cómo se origina el Estado y van a darse cuenta que hoy los que sostienen estas luchas son pequeños burgueses y en tiempos pretéritos fueron los que fogonearon la aparición del Estado moderno tal como se concibe hoy. Es como una simple creación histórica. Pero retomemos el tema de los cuerpos intermedios, que es un tema muy apasionante. Porque en efecto, y esto me tocó escribir una nota y es con lo que cierro mi libro, de hecho yo cierro con este tema mi libro, es la conclusión con la que cierro, que no se puede entender esta lucha cultural y esta lucha política si no se entiende que hay un falso dilema entre derecha o izquierda. La postre termina siendo básicamente una lucha por la tradición o el modernismo, o la postmodernidad, que en efecto es más técnico hablar de postmodernidad. Porque si uno ve un artículo que sale en Open Democracy, que es como el portal de Open Society, donde se atacaba a la familia, donde se decía, bueno, que esta oportunidad del coronavirus pone en manifiesto que la familia tradicional está llamada a desaparecer. Lo que se está analizando en el fondo es, en todo caso, que tanto para ciertos espacios liberales como para ciertos espacios socialistas, la familia termina siendo un estorbo. ¿Pero por qué? Porque esto se vincula íntimamente, y como bien marcó Alex, que al sistema postmoderno, que ya ni siquiera podemos hablar de occidental, sino al sistema global, la tradición es un estorbo. La fe, la nación, no la nación como el Estado moderno, sino la patria, la fe, la familia, son un estorbo porque evitan subsumir a la persona a ser una simple unidad de consumo y producción.